¿Qué es la película El Ginete Solitario de 1958? Elizabeth Dopeyron comenzaría su carrera como actriz siendo una niña en la película El Ginete Solitario de 1958, actuando desde entonces en un sinnúmero de películas y luego alternando con el mundo de las telenovelas. Novelas importantes en las cuales ha participado y que tú has visto. Han sido La Gata del año 2014, Por Siempre Amor de 2013, Mar de Amor del año 2009, Cuidado con el Ángel del año 2008, Vivan los Niños del año 2002, Dos Mujeres, Un Camino del 93, Cañaveral de Pasiones del año 1996, donde hizo el papel de Socorro Carrasco, la villana. Sin embargo, la existencia de esta actriz consagrada, nativa de Tabasco con más de 70 años de edad, se ensombreció a raíz de la extraña partida de su hijo. En el año 2016, sería diagnosticada con Parkinson. La noticia asombró a medio mundo y conmocionó a todos debido a que la actriz siempre fue una mujer sana. Se vio obligada a retirarse de la actuación y decidió no volver a la televisión debido a su enfermedad degenerativa. Y es que la desgracia tocó su puerta el 15 de febrero del año 2015, cuando se encontraba en un buen punto de su carrera. Ese año, su hijo Ramsés Ali Márquez Dupeyron partiría en medio de un rito espiritual extraño. Ingerió una extraña sustancia que formaba parte de la experiencia espiritual a la que asistía. Dicha bebida le provocó efectos malos, dañinos en su salud. Ya que era diabético, Ramsés partiría dejando un hueco enorme en Elizabeth Dupeyron. Inmediatamente, ella demandó a todos los integrantes de aquella secta. Entre esos estaba la hermana de Luis Donaldo Colosio. Debido a aquella situación aquecida y la lucha constante en los tribunales, el dolor por la pérdida de su amado Ramsés, la salud del artista se vio afectada. Incluso, Elizabeth sostiene que su padecimiento fue provocado por los medicamentos que le mandaron luego para que se tranquilizase debido a su dolor. Ella diría, es una especie de Parkinson que empezó con temblores, pero que dieron a fuerza, y eso la conllevo a tener estimulador cerebral. Para ayudar a disminuir el temblor. Así que si quieres saber más, te invito a que te sientes, a que te relajes, y que disfrutes del siguiente video. Y una vez más, gracias por preferirnos, y recuerda que cada día somos más, y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, si no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y gracias. Elizabeth Dupeirón Elizabeth Dupeirón Nacería en Teapa, Tabasco, un 14 de enero del 51. Hermana del actor Humberto Dupeirón y tía de Natasha Dupeirón. Forma parte de la época de oro del cine mexicano y latinoamericano. Actuaría en un sinnúmero de películas, series y telenovelas. La primera película fue Club de Señoritas del 56, y luego en La Engañadora. Pero sería El Ginete Solitario y Nacida para Amar del 59, que le darían gran fama. Luego su actuación en Macario, sí, Macario del 60, como la hija de Macario. Marcaría un hito en su carrera, y le siguieron locura de terror del 61. La edad de la inocencia del 62. María Pistola del 63. Los adolescentes del 68. Hasta el viento tiene miedo del 68. Su última película sería en el año 2008. Amor letra por letra. Donde hizo el papel de Carmelita. En cuanto a las telenovelas. Actuaría por primera vez en Gutiérritos del 58, como Lucrecia. Seguiría Mujercitas en el 62. Alma de mi alma del 65. María Isabel del 66. En los 70. Mundo de juguetes, como Silvia. Acompáñame. Rosalía. La colorina. Ahí haría el papel de don Marcia Valdés. Y como olvidar, déjame vivir del 82 como Hilda Echarri. O te amo del 84. Esperándote del 85. Y entrados los años 90. Su participación icónica en la telenovela. Cenizas y diamantes. Donde hizo de Sor Fátima. Dos mujeres un camino. Como Amalia Núñez de Toruño. Cañaveral de Pasiones del 96. Como Socorro Carrasco. La villana. O gotita de amor. Como Florencia. Como Florencia. Alma rebelde del 99. Donde hizo el papel de Pamela en Alma Rebelde. Actuaría de nuevo en Viva en los niños del año 2002 como Fabiola del Moral. Bajo la misma piel del año 2003 como Ángela Quintero. En el año 2008 actuaría en Cuidado con el Ángel. Le seguirían Mar de Amor. Y su última participación en una telenovela antes del Parkinson sería en La Gata. Donde hizo el papel de Carolina en el año 2014. Pero el trago más amargo de su existencia lo tomó el 15 de febrero del año 2015. Cuando su amado hijo Rancés Ali Márquez Dupeirón de 39 años partiría en un rito espiritual. Los hechos ocurrieron en el poblado de Tepoztlán. En el estado de Morelos. Durante un ritual. En entrevista con un diario. La actriz dio detalles sobre lo ocurrido. Dijo. Si yo te vendo un curso de sanación y ese te doy un brebaje que para ti te va a caer mal. Entonces lo que tengo que hacer es atenderte con alguien capacitado. O si no sería un charlatán. Refiriéndose a que su hijo fue allá. A dicho lugar. Donde se hacían las ceremonias tales espirituales. A que le ayudasen con su estado de diabetes. Pero al parecer. A Ramsés le cayó mal el brebaje. Y lo que hicieron fue. Internarlo en una habitación. Del sitio de donde se hacía el ritual. Allí duraría tres días. Hasta que este partió. Elizabeth Dupeirón se quejó. Porque no lo auxiliaron. Ni tampoco fueron a comprar un suero. Pediátrico a la farmacia. Elizabeth hizo todo lo que estaba a su alcance. Para no dejar así la partida de su hijo. Contrató abogados. Y se volvió a abrir las investigaciones. Para esclarecer los motivos que dieron. Con la partida de su amado Ramsés. Ella confiesa que aún no supera la pérdida. De su amado Ramsés. Alí Márquez Dupeirón. Que consumió aquella bebida. Que le provocó daños adversos. E irreparables en su salud. Y que provocó su partida. Debido a ella. Elizabeth confesó. Que su cuerpo sufre. De una especie de Parkinson. De temblores en todo su cuerpo. Y que estaba como un robot. Porque tenía un aparato. En su cabeza. En la actualidad. Elizabeth Dupeirón. Tiene un panorama. Nada alentador. Luego de revelar la gran tristeza. Por la cual estaba pasando. Desde la partida de su amado hijo Ramsés. Lo que más lamenta. En la actualidad. Es haber dejado el trabajo. Extraño mucho mi trabajo. No es que no me llamen. Es que no he podido ir. Si. Sin duda alguna. Es una mujer adolorida. Por la situación acaecida. Con esa pérdida que tuvo. Que la marcó. Y el misterio. Aún perdura. A pesar del tiempo. Muchas de las preguntas. A la partida de Ramsés. Ali Márquez Dupeirón. Aún no se han respondido. Y esperamos que te haya gustado. Este interesante video. No sin antes decirte. Gracias. Por preferirnos. Y recuerda. Que cada día somos más. Y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Si no se les olvide suscribirse. Compartir y darle like. Y gracias.